Ahí está espiando, mirá que le ha espiado Andá bailá y bailá Andá bailá, andá a pinchar la pelota Pero ahí no se fue, no se va, no se va Bailá, dale Dale, bailá Vos sabés bailá Andá y bailá, dale Bailá Dale Bailá 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 Dile Bailá 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 Ay mis amor, mi vida Solcito de la abuela Dale Lolo